Buenas tardes a todas y todos. Les queremos dar la bienvenida a esta nueva charla informativa organizada por la Escuela de Postgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Hoy estamos reunidos para conocer más en profundidad sobre el programa de Magister en Finanzas en su formato divinidad. Quisiera recordarles que esta charla está siendo grabada y quisiera partir agradeciendo al equipo de postgrado que nos acompaña esta tarde, a Maximiliano por el área de marketing y Susana por el área de admisión. Ella estará respondiendo todas sus dudas respecto al proceso de postulación y financiamiento. Y también por supuesto saludar al expositor del día de hoy, Alejandro Bernales, director académico del Magister en Finanzas y BINI. Él es profesor asociado del Departamento de Administración de nuestra facultad. Es ingeniero civil industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con un magister en ciencias de la ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es PhD en Finanzas de University of Manchester, Inglaterra. Y sus campos de investigación son la valorización de activos, derivados, microestructura, macrofinanzas y economía de la energía. Los invitamos a hacer sus preguntas a través del chat marcando la opción todos para que así todos la podamos ver y podamos responder. Y profesor, si le parece bien, si hay alguna pregunta en la que quiera profundizar, nos puede indicar también y podemos habilitarle el micrófono a la persona que esté preguntando y así va a ser un poco más fluido también la charla. Sin más, le doy la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. Javiera, ¿se escucha bien? Sí, muy bien. Ya, genial. Gracias Javiera, gracias Max, gracias Susana por acompañarme aquí en esta charla. Antes de partir con la charla que es lo que nos convoca, les quiero agradecer también a todos los participantes que están hoy día presentes y los potenciales que lo van a ver en el futuro cuando estén en YouTube. Dado que para nosotros como Universidad de Chile una de las cosas más importantes son los alumnos. Y esta charla nos ayuda a nosotros a compartir cómo es el programa y también nos importa a nosotros porque queremos atraer lo mejor de Chile. Una de las cosas que hace una buena universidad, como ustedes saben, obviamente es tener buenos profesores que lo tiene la Universidad de Chile, tener la infraestructura en términos de conexiones con universidades internacionales, acceso a bases de datos, revistas científicas, etcétera. Pero un elemento que es súper importante son los mismos alumnos, porque nosotros creemos que no solamente existe el aprendizaje vertical que va del profesor hacia los alumnos, sino que también entre ustedes mismos. Entonces a nosotros no nos importa mucho esta charla, así que vamos a estar muy contentos en recibir toda su pregunta. Entonces vamos a partir, voy a compartir pantalla. Y entonces esta pantalla 3. Perfecto, se ve. Sí, ¿cierto? Y voy a poner aquí el chat porque es que así puedo ir viéndose que hay preguntas también. Aquí están las que están atendiendo. Denme un segundito para partir. Listo, aquí ya lo tengo todo. A veces voy a mirar para el lado porque aquí tengo el chat en la otra pantalla. Ya. Entonces... ¿A ver? La pantalla completa ahí. ¿Ahora se ve la pantalla completa bien? ¿Sí? Sí, se ve bien. Perfecto. Ya. Entonces vamos a partir con la charla sobre Magister en Finanza Evening. Entonces cuando uno parte un programa de magíster, obviamente uno tiene distintas opciones, ¿cierto? Y la primera pregunta que uno se hace es, ¿dónde estudiar? Y en este caso es, ¿por qué estudiar en la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile? ¿Ya? Y nosotros le queremos ayudar un poquitito en responder esta pregunta en base a varios puntos que les voy a ir contando y que quizás le pueda ayudar en el proceso de decisión, ¿ya? La primera cosa que nosotros queremos contar como Facultad de Economía y Negocio de la Universidad de Chile es que la FEN y la Universidad de Chile están caracterizadas por la palabra excelencia y que está en estos seis puntos que están acá que se los voy a ir explicando de a poquitito, ¿ya? El primer punto es la trayectoria y la contribución que nosotros hemos hecho en el país. Nosotros como Universidad de Chile, la Universidad de Chile ha influenciado la historia de Chile. Chile no sería lo mismo si la Universidad de Chile. Nosotros hemos formado presidentes, ministros, directores de empresas, generado innovación, conocimiento, implementación de política y también todos nuestros alumnos que nosotros entregamos a Chile, ¿ya? Entonces, nosotros primero como esta gran institución de la Universidad de Chile está ligada con la palabra excelencia y como les digo, Chile no sería lo mismo sin la universidad. Y la Facultad de Economía y Negocios también. Nosotros acá hemos formado ministros, directores de empresas, dueños de empresas, consultores, que no solamente trabajan acá en Chile, sino que también en el extranjero. También hemos formado académicos, gente que hace ciencia. Entonces, nosotros hemos contribuido al país en un montón de dimensiones, ¿ya? Eso es lo primero. Como segundo punto que abarca el tema de excelencia que tiene la Universidad de Chile, Facultad de Economía y Negocios, es el cuerpo académico de excelencia, ¿ya? Nosotros como académicos, al igual que ustedes, nosotros nos evalúa la universidad y de hecho es bastante exigente. El cuerpo académico es extraordinariamente bueno, ¿ya? Bueno, para darle algunos ejemplos, yo hace poquitito me cambié de oficina, hace un tiempo atrás, que estaba la oficina al lado, bueno, Premio Nacional de Ciencia, ahí se llama él en su área, se había ganado el equivalente a su premio Nobel, o sea, una de las personas más productivas en el mundo en su área. Y así nosotros tenemos una serie de académicos que son los que les van a estar enseñando a ustedes en este magíster. Adicionalmente, ahí les voy a contar un poquitito también más adelante, que somos la número uno en una serie de rankings, no es solamente uno que puede decir que uno es bueno, sino que también es útil saber si es que otros piensan también lo mismo. También vamos a conversar un poquitito sobre eso. También nosotros, que no es menor, y a veces los alumnos cuando postulan una universidad no se fijan en esto, pero nosotros producimos el conocimiento. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros generamos, hacemos ciencia en el área de finanza, ¿ya? Nosotros estamos investigando sobre lo último que se hace en el mundo en el área de la finanza. Bueno, y también en otras áreas, pero dado que estamos acá hablando del magíster de finanza, en el área de finanza nosotros producimos conocimientos. Por ejemplo, para hablarles de lo que yo hago, yo trabajo en la parte de algoritmo y trading, dark pools. Entonces, y ese conocimiento que nosotros vamos generando, y que yo lo trabajo con mis distintos autores en Alemania y en Estados Unidos, yo se lo enseño directamente a los alumnos. No tiene que pasar que nosotros escribimos un estudio, después ese estudio recién lo toma una editorial que lo pone en un libro, y de ahí recién ese libro lo lee un profesor acá en Chile, y de ahí recién le enseña eso. No, aquí pasa directo a ustedes. Entonces, eso no es menor, porque ustedes van a estar en el borderline de conocimiento en el área financiera, ¿ya? También, nosotros como Facultad de Economía y Negocios, y que esto no tiene poquititas universidades, es que nosotros abarcamos las tres áreas de lo negocio y finanza, ¿ya? Que es la parte económica, ¿ya? Porque tenemos el Departamento de Economía, y que ahí también hay gente que trabaja en finanza, especialmente en la parte de macrofinanza y banking. También estamos nosotros, como Escuela de Negocios, el Departamento de Administración, en que nos concentramos en finanzas core, ¿ya? Y también tenemos el Grupo de Sistema de Información, en que también hay gente que trabaja en finanzas, pero más orientado a la parte de data analytics, ¿ya? Entonces, nosotros abarcamos las tres áreas, y eso es bueno para ustedes, porque en el futuro, o sea, ustedes van a estar expuestos con profesores de los tres departamentos, pero también en el futuro ustedes podrían tomar cursos de otras áreas, y también estar en contacto con ellos. Y también tenemos una súper red de egresados, como les decía, que ustedes van a tener acceso, y que van a ser parte, ¿ya? Esto no es menor, porque uno, bueno, ojalá que ustedes estudien acá en la Universidad de Chile, pero uno sabe que una persona que sale de acá es buena, ¿ya? Entonces, esta red de egresados ayuda muchísimo en el proceso de busca de trabajo en el futuro. Entonces, en relación ahora al por qué también estudiar en la FEN, nosotros como FEN tenemos una visión global de la distinta área de conocimiento de negocios, y en particular en finanzas, nosotros tenemos un vínculo internacional súper fuerte en distintos niveles, entre docentes, ya porque nosotros tenemos coautor en todas partes del mundo, y también ellos colaboran con nosotros. Por ejemplo, el próximo lunes y martes, nosotros vamos a hacer el Santiago Finance Workshop, que se lo estaba mostrando hace un ratito ahí en la, antes de la, de esta charla, y que nosotros invitamos a un grupo de investigadores, super top del mundo, por ejemplo, invitamos esta vez a el que va a dar uno de los speakers, va a hablar el editor de una de las revistas más importantes de finanzas, que es Jona Financial Economics, y también vienen otros días. Bueno, no vienen, porque, bueno, estamos en la situación pandemia, y generalmente vienen todos los años. Este año solamente van a venir tres, ¿ya? Y el resto lo vamos a hacer online, entonces vamos a tener un, por este año vamos a tener un workshop híbrido. Pero lo importante de eso es que ese vínculo internacional, nosotros tenemos contacto con estos profesores, ¿ya? y que tiene, tiene una, una gran ayuda en distintos ámbitos, y que se los voy a ir explicando en, en, en varios temas que vamos a seguir hablando durante la, de la charla, porque a veces esos profesores, esos contactos que nosotros tenemos, nosotros luego los invitamos nuevamente para que ustedes les den curso, también hay algunos, algunos que se quieren ir a estudiar en extranjero, entonces es super bueno que tengan contacto con ellos. También nosotros tenemos una serie de vínculos internacionales a nivel de alumnado, ¿ya? Porque tenemos varios alumnos que vienen del extranjero a estudiar con nosotros, en términos de que vienen físicamente a estudiar, o sea, para el programa completo, también tenemos alumnos de intercambio, y también hay varios de nuestros alumnos que se van a estudiar afuera, a distintas universidades. Adicionalmente a eso, nosotros como universidad y facultad de economía y negocio, tenemos una serie de convenios internacionales para el desarrollo de un montón de actividades, ¿ya? Entonces, tenemos una visión global del proceso de enseñanza que hace que este proceso sea muchísimo más rico. También tenemos este segundo punto, que es la semana internacional, que ustedes, que son alumnos, van a pasar por ella, es que dos veces en el año, dos semanas, una en invierno y otra a comienzos del verano, en enero, tenemos esta semana internacional, ¿y qué es lo que hacemos ahí? Nosotros como investigadores, como estamos dedicando a lo último que se está haciendo, a veces nos damos cuenta de que hay temas que sería bueno que ustedes aprendieran, pero a veces no tenemos profesores acá en Chile o expertos que les pudieran enseñar ese tema. Entonces, como nosotros estamos bien conectados, lo que hacemos es que traemos a los profesores de Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, Australia, los traemos acá a Chile por una semana y a ustedes les imparten estos cursos, ¿ya? Esos cursos son parte de su programa, porque de hecho, sé que ustedes toman dos módulos, la semana internacional son módulos de tres días, ustedes toman dos módulos, equivalente a un lectivo del programa Magister. Y ahí se los voy a explicar un poquito más en detalle cuando hablemos sobre la malla. También nosotros, como ven, le ofrecemos esta ayuda con el inglés, el English International Business Program, que bueno, son cursos de inglés, pero no un curso de inglés como uno estudia en un instituto de inglés, sino que es inglés orientado a los negocios, para que sea muchísimo más efectiva el proceso de transmisión y el proceso de habilidades blandas para que ustedes puedan comunicar el conocimiento que aprendieron aquí en el programa. También, como les decía, tenemos una serie de convenios internacionales con distintas universidades, ¿ya? Y también tenemos una serie, una red gigante de conexión a acceso a bases de datos internacionales, acceso a revistas científicas internacionales, acceso a casos, o sea, acá tenemos una infraestructura gigante para apoyarlo en el proceso de enseñanza. También, bases de datos, nosotros tenemos acá, trabajamos, ustedes saben, los dos mayores proveedores son Bloomberg y Eikon Reuters, nosotros usamos Reuters Refinity, así que alumnos cuando están trabajando acá tienen acceso, y de hecho nosotros les damos tareas y ejercicios cuando impartimos los cursos. Siguiendo con la pregunta de por qué estudiar en la FEN, nosotros estamos acreditados por la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, por siete años, que es el máximo, ¿ya? Que, bueno, la tenemos que renovar en un par de añitos más, ¿ya? Pero no va a haber problema al respecto. Y también nosotros somos la número uno de una serie de rankings internacionales, no solamente nacionales, sino también internacionales. Somos la una varias veces, bueno, acá en Chile y también de las mejores de Latinoamérica y del mundo, en variar, ¿ya? Adicionalmente a la acreditación nacional, que es de la Comisión Nacional de Acreditación, nosotros hace unos años tomamos la decisión de no solamente acreditarnos en términos de calidad de enseñanza acá en Chile, sino que también internacionalmente. Entonces, en este minuto estamos acreditados por la WU-CSV, que es una acreditadora internacional, que solo ha acreditado universidades en 50 países, y de esos 50 países, el 5% de las escuelas de negocio la tienen, ¿ya? Y nosotros la tenemos, recién vinieron el equipo acreditador, y lo acabamos de renovar, ¿ya? Y esto lo que refleja el estándar de calidad mundial que tiene el programa, ¿ya? De hecho, en verdad uno puede decir que esto es de calidad mundial, y uno dice, bueno, yo el curso que yo hago, yo hago un curso acá en el Magister Evening, es el mismo que yo hacía cuando era profesor en Francia o en Inglaterra, es exactamente el mismo nivel, y en términos de exigencia y lo que se enseña, ¿ya? Así que, de hecho, Max, que está acá, que no está ayudando, pasó por eso. Con respecto ahora al Magister, propiamente tal, el Magister de Finanza, ¿a quién está dirigido? Está dirigido a profesionales de carrera afine, estamos hablando de ingenieros comerciales, ingenieros civil industriales, contadores auditores, pero también a veces hemos tenido otros alumnos, que si bien a lo mejor no estudiaron estas tres carreras, pero están relacionados, trabajan constantemente con finanzas, por ejemplo, hemos tenido también alumnos ingenieros civil eléctricos, matemáticos, también algunos abogados, que están trabajando en el área financiera, tienen conocimiento de finanzas, y dependiendo de su CV, y cuál es su experiencia, hay veces que lo aceptamos también. Entonces, ¿cuál es el objetivo del programa? Bueno, como les decía, tenemos este equipo de excelencia, profesores, disculpen que les va a hacer las clases, nosotros les vamos a proporcionar conocimiento, obviamente, en las clases, pero a nosotros no solamente nos interesa el conocimiento teórico, sino que también la parte más práctica, ¿ya? Y como nosotros lo implementamos, hace unos años, en el proceso de enseñanza, empezamos a implementar una serie de elementos que se asemejan muchísimo más a la realidad, por ejemplo, como ejercicios que no son estructurados, ¿a qué me refiero que no son estructurados? Es que hay, que es como en la realidad, por ejemplo, cuando uno, supongamos que alguien está trabajando en una mesa de dinero, y está el gerente de inversiones, el gerente de inversiones le envía a uno de los analistas a pedir un, a hacer un portafolio con, con cierto tipo de activo, el, el, el gerente no les va a dar detalles exactamente como ir paso a paso, les va a decir, oye, hay que hacer esto, más o menos, va a tener como media hora para explicarle, y ustedes después lo tienen que implementar, entonces, no está estructurado, porque ustedes en el proceso de implementación van a tener que tomar una serie de decisiones, nosotros lo hacemos constantemente acá en el, en el programa, para facilitarle después el proceso de implementación de este conocimiento, ¿ya? Por ejemplo, eh, alguna de las cosas que, que, todos los profesores lo hacemos de forma distinta, pero algunas cosas que les puedo contar que al menos yo hago, es que, les pido, por ejemplo, yo me dedico a la parte de inversión, entonces le digo a los alumnos que por favor hagan un portafolio, como les decía, por ejemplo, con activos internacionales, o sea, en distintos países, obviamente ahí empiezan a ocurrir varios problemas, yo cuando se los pongo a principio, les explico de qué país, más o menos qué tipo de activo, después no les doy muchos detalles, y obviamente después los alumnos cuando lo van a implementar, primero van a tener problemas del tipo de cambio, la moneda, ¿cierto? Después van a tener problemas con las bases de datos cuando las bajen, ¿cierto? que los datos no son homogéneos porque los países tienen feriado, distintos países tienen feriado distinto, entonces, ¿qué hacer en esos casos? Replicar el precio, a lo mejor interpolar, o hacer otra cosa, y no hay una decisión que sea la más adecuada, dado que va a depender qué es lo que uno quiere hacer, ¿ya? Entonces, ese proceso nosotros lo implementamos constantemente acá en el programa, y es como nosotros queremos desarrollar las habilidades profesionales que ustedes van a tener en el futuro, ¿ok? Nuestros alumnos, en general, nosotros, bueno, estas son las estadísticas de nuestro, cada vez, no las han actualizado, pero, pero esto, yo diría que esto fue hace como un año atrás, la edad, el cincuenta y, más del cincuenta y cinco por ciento, está entre veinticinco y treinta y cinco, un tercio de, un poquito más de un tercio, está entre treinta y seis y cuarenta y cinco, y solamente un ocho por ciento, más de cuarenta y cinco, tenemos setenta y cinco por ciento hombres, y veinticinco por ciento mujeres, esto ya está cambiando, cada vez tenemos, por suerte, más mujeres, ya que están interesadas en seguir en Magister, un programa en finanza, y el promedio en general es de siete años, también tenemos un diez por ciento extranjero, pero cada vez estamos teniendo más alumnos extranjeros, de hecho tenemos alumnos de Brasil, de China, de Centroamérica, hemos tenido de Canadá, es bastante diverso, interesante. El comité académico, el que, este comité es el que toma las decisiones de admisión, de potenciales cambios, o, o, evento en el, en, o, o desarrollo de la parte del programa académico, y que está Erwin Hansen, que está principalmente a cargo del, del Magister Full Time, está Claudio Radatz, que está en el Magister, eh, de Finanza Weekend, y yo que estoy en, en el Magister de Finanza Evening, nosotros, tres, estamos constantemente, de hecho, un día tuvimos una, una reunión, porque, el Magister en Finanzas, no es que, venga con apellido, ya, no es que ustedes cuando se titulan, van a decir Magister de Finanza Evening, o Magister de Finanza Weekend, o Full Time, es Magister en Finanza, entonces, nosotros, estamos constantemente hablando, porque, el programa, tiene que ser exactamente igual, para el Full Time, el Evening, y el Weekend, ustedes, seguramente se van a preguntar, cuando ustedes, se metieron en la página web, y vieron que el Full Time, tiene más hora que el Evening, y se preguntan por qué, entonces, a lo mejor, no se van a enseñar lo mismo, y no, lo que ocurre, es que en el Full Time, la mayoría de los estudiantes, son recién egresados, ya, entonces, obviamente, en el Full Time, como son recién egresados, no tienen mucha experiencia, nosotros tenemos que ir, un poquito más lentito, con el proceso de enseñanza, en cambio, en el Evening, y en el Weekend, son más cortos, porque ustedes, el promedio, usted como les decía, al menos dos años, pero el promedio son siete años, entonces, vamos, como tienen experiencia, vamos directamente a los puntos, entonces, es muchísimo más rápido, el proceso de enseñanza. De hecho, es más, volviendo a este punto, nosotros, cuando nos acredita, la CNA, la Comisión Nacional de Acreditación, y la Acreditación Internacional, nosotros no acreditan, como un solo programa, entonces, nosotros tenemos, que hacerlo exactamente igual, ¿ya? Los profesores, tenemos, súper buenos profesores, la mayoría, con doctorado en el extranjero, algunos que no tienen doctorado en el extranjero, sí tienen su, su, su estudio en, en el extranjero, o sea, al menos su, su magíster o en bien en el extranjero, pero, ellos que tienen, en bien, o magíster en el extranjero, si bien no tienen el doctorado, pero son personas que están trabajando, en, en el área, práctica de finanza, entonces, nosotros nos gusta tener, al menos, un 20, 30 por ciento, de estos profesores, porque, así también logran tener esta conexión, con el mundo profesional, que es súper importante, ahí, están, los distintos profesores, acá está el programa, de estudio, tenemos, en la primera parte, la nivelación, ya que, que, le estamos cambiando ahora el nombre, porque, es, la estamos llamando como, programa, la parte de, preparación para el magíster, ya, que ahí tenemos, algunos cursos, que, que, ustedes irían a tomar, para, para, para acostumbrarse al ritmo, acá de la Universidad de Chile, alguno de ustedes, si, estudió hace poquitito, acá en la universidad, o en la universidad, que ustedes estudiaron, a lo mejor, quisiera, esos tres primeros, eh, convalidarlo, ya, también existe, esa posibilidad, ya, que hay que conversarla, con, con las personas, de, de admisión, ya, pero, en general, uno tiene que mandar las notas, y tiene que mandar el programa, que estudió, en su respectiva, universidad, y nosotros después, el comité académico, con lo, con Erwin, y con Claudio, evaluamos, es que, convalidamos. Después, entramos al, al core, del, del magíster, que está dividido, en cinco módulos, en que tenemos, que son de corazón del programa, y después tenemos, una serie de programas, de cursos electivos, en que ustedes se pueden especializar, en distintas áreas de la finanza, en la mente, uno piensa que, hay dos áreas de la finanza, pero hay varias, generalmente, la persona vive en la parte corporativa, e inversiones, pero, también está la parte de, el sector bancario, banking, también está la parte, más orientada, a estructura de mercado, y trading, entonces, hay distintos cursos, que ustedes pueden ir tomando, dependiendo de lo que se quiere, en especializar, ¿ya? Al final del programa, está, la tesis, ¿ya? En que ustedes pueden desarrollar, una, una pequeña tesis, en que van a investigar, un poquitito, sobre algún tema interesante, o, tienen, una, una actividad formativa, equivalente, ya pueden hacer, cualquiera de las dos cosas, que es equivalente a la tesis, ya por eso se llama, actividad formativa, actividad formativa, equivalente, el AFE, y en qué consiste, y por qué nosotros lo implementamos, nosotros lo implementamos, hace unos años, porque nos dimos cuenta, de que a veces, los alumnos terminaban el programa, y les quedaba la tesis, y, nunca se graduaban, y nosotros, queremos que se gradúen, porque queremos que les vaya bien, en la vida, entonces, nosotros, hacemos, esta actividad, formativa equivalente, en que hacemos un taller, y en general, lo que hacemos, es que, hacemos una evaluación, intensiva, de una empresa, ya, lo guiamos en ese proceso, y, después, cuando termina el taller, queda como un 30% adicional, del trabajo, pero así ustedes, ya tienen casi todo avanzado, y así ya pueden terminar su carrera, eso es importante, o también pueden hacer la tesis, si que ustedes quieren, ustedes tienen la opción, ya, a nosotros nos importa mucho eso, porque, el no terminar de magíster, ustedes toman todos los cursos, aprendieron un montón, pero, a veces, bueno, ustedes saben que en el mundo, en el mundo real, ¿cierto?, no en la universidad, es importante tener el magíster, el título, ya, entonces, si a ustedes les va bien, para nosotros, es el mejor marketing que podemos tener, ya, entonces, nosotros queremos que terminen, que terminen su proceso, y queremos ayudarlo ahí, ¿ya?, entonces, aquí tenemos una serie de cursos lectivos, tenemos investment, finanzas internacionales, valorización de empresas, capital de riesgo, tenemos inversiones 2, ¿ya?, evaluación de proyectos, de esos cursos, todos los años van cambiando, en todo caso, porque hay años que nosotros, estamos considerando que hay algunos temas, que son más relevantes, que, que podrían ayudarlo, en el proceso, todo va cambiando, en el área de finanza, sin embargo, tenemos esos cursos lectivos, pero si ustedes toman los cursos de la semana internacional, si toman 2 módulos, equivalente a un lectivo, y lo pueden reemplazar, ya, eso es importante, en la semana internacional, cuando nosotros invitamos, 2 veces al año, estas 2 semanas, que invitamos a profesores del extranjero, a que hagan el curso, el magíster, duración, son 16 meses, más tesis, ya, horario expertino, costo, 420 UF, y el inicio de clase, es pronto, el 2 de mayo, ya, uno piensa que el 2 de mayo, queda bastante tiempo, pero no es bastante tiempo, les explico por qué, porque, nosotros ya estamos en diciembre, en diciembre andan, todas las cosas muchísimo más lento, y nosotros, cuando ustedes, si quieren postular, les pedimos, por ejemplo, su nota, certificado de egreso, una serie de papeles, que muchas veces, las universidades, o sus instituciones, donde estudiaron, se toman su tiempo, para entregarla, ya, y después viene el verano, y muchas universidades, en febrero, cierran completamente, entonces, reciben ustedes en marzo, y ahí van a estar súper encima, para, para poder postular, con respecto a este año, dado, el magisterio, originalmente, estaba hecho, y bueno, y lo ideal, es que en el futuro, siga siendo así, presencial, sin embargo, dada la condición, sanitaria, que tenemos, que es bastante impredecible, nosotros, sí o sí, por esta generación, nos comprometemos, que hasta el final, de su programa, al menos, todo el programa, va a ser híbrido, ¿ya? Obviamente, si es que, por razones sanitarias, ya no podemos, volver a la universidad, ahí va a ser online, pero si es que podemos volver, lo vamos a hacer híbrido, y las personas, cuando vayan a la universidad, pueden tomar las clases, obviamente, hay que hacer todo un proceso, con el, con el, ¿cómo se llama? el, el pase de movilidad, etcétera, y uno se registra, y, y puede ir a clase, pero, esto es importante, entonces, no es que en algún minuto, nosotros, vamos a volver, sí o sí, presencial, nosotros, nos comprometemos, a toda esta generación, que partiría en mayo, de que todo va a ser, al menos híbrido, también entendemos, porque muchos de ustedes, ya se han ido a vivir, a regiones, etcétera, y no es llegar, de un día para otro, cambiarse a Santiago, para venir a hacer las clases, entonces, al menos, nos comprometemos con eso, postulación, como les decía, tienen que mandar los antecedentes, que son los grados de licenciado, título profesional, cierto, experiencia de dos años, y también se les van a pedir, que hagan un test, cartas de referencia, etcétera, entonces, toma un tiempecito eso, entonces, no lo hagan, si es que están interesados, no lo hagan, o sea, háganlo pronto, porque ya estamos casi en el verano, y ahí, es muchísimo más lento, todo el proceso, después, si es que ustedes, pasan los filtros, van a tener una entrevista personal, con el director del programa, que en este caso soy yo, y después, con el comité, tomamos la decisión de, aceptar o no, aceptar, tenemos una serie de beneficios, por ser, parte de la, de la facultad de, de economía y negocio, o parte de la universidad, de Chile, ya, primero tenemos, como beneficios de ser, de pertenecer a la universidad de Chile, toda la parte del acceso a la biblioteca, no solamente la biblioteca de la FEM, sino que de toda la universidad, esto es súper interesante, muchas veces yo, solicito libros de otras partes, está súper bueno, y no solamente tenemos la biblioteca, que es física, sino también tenemos, una súper biblioteca online, con revistas internacionales, casos, libro online, etcétera, también están las canchas, cierto, charlas de información extensiva, de ex alumno, también feria laboral, cierto, tenemos acceso gratuito, a todas las, a todos los, a la, los campus deportivos de la universidad, las piscinas, cierto, el complejo, el complejo de tenis, cierto, y también tenemos, todos los descuentos, especiales, culturales, ya, centro de extensión, teatro nacional, ahora con la pandemia, yo no lo usaba tanto, pero siempre antes lo usaba, y es un lujo, uno tiene acceso a cosas buenísimas, por, nada, gracias a tener, ser parte de la universidad de Chile, también hay una, una serie de, de beneficios en términos de salud, ya, centro psicológico, y también la, la parte veterinaria, el, los veterinarios, yo lo uso, que acá en, cerquita de mi casa, que en, en Bilbao, también, ahora, con respecto, ustedes, por ser parte del posgrado, ya como alumno, de la FEN, van a tener acceso, a la sala de estudio de posgrado, que son exclusivamente, para los alumnos de posgrado, al gimnasio que tenemos en la universidad, al lunch de posgrado, también, nosotros tenemos, la FEN está en el centro, donde es Santiago, entonces, también, nosotros, le podemos ofrecer estacionamiento, cierto, también está la fiesta de graduado, acceso a la base de datos, de graduados, cierto, y la red de, a la red de contactos, que tenemos con la Universidad de Chile, también la premiación de Círculo de Honor, que lo hacemos todos los años, en que, nos juntamos, con los, ex alumnos exitosos, y se generan un montón de redes, que son, súper ricas, para, para alumnos, ex alumnos, también, para los mismos profesores, todos, interactuamos ahí, con respecto al financiamiento, se puede realizar pago en cuotas, pagos con WebPay, pago al contado, ya, hay algunos descuentos, que Susana, después, si tienen dudas, nos los va a explicar, porque hay algunos descuentos, que son acumulables, y otros no acumulables, ya, por ejemplo, aquí hay varios descuentos, de matrícula anticipada, cierto, hasta 90 días antes, es casi un, un quinto, de, descuento, también tenemos, descuentos, pago al contado, cierto, si ustedes son parte, de una organización, sin fines de lucro, también hay descuentos, también, funcionarios públicos, ya, también tenemos, una serie de descuentos, para incentivar, el proceso, de equidad, ya, eh, que están, para, el primero, también, para personal, de la Universidad de Chile, también, de, en términos de equidad, como les decía, tenemos descuentos, para alumnos, que son de regiones, cierto, si es que, hay algún, algún alumno, que tiene, alguna habilidad, diferente, también tenemos descuentos, eh, también para, para grupos familiares, ya, y también por mérito académico, así que ustedes fueron, bueno, alumnos en el, en el pasado. Así que, estos son los contactos, eh, nosotros felices de, de ayudarlos en el proceso, y, bueno, aquí tenemos, contacto de las redes sociales, y esa es la presentación, entonces, eh, ahora, partimos con las preguntas, ¿no? Eh, aquí yo tengo las preguntas, estoy viendo aquí, por el chat, eh, ¿quién está? ¿dónde está? Le estoy enviando la información, ¿cuántos? Ah, ya, ¿cuántos cursos de lectivo, hay que elegir? Eh, acá están la, déjeme, darlo, eh, son, general, son uno por, por módulo, ¿ya? Acá están los, acá están los, los cursos, los cursos, los cursos lectivos, ya, estos, como les decía, pueden ir cambiando, ¿ya? Y también está lo de la semana internacional, y acá, tenemos un curso, estos cursos de profundización, son los que son, al principio, los dejamos un poquito tranquilito, el primer módulo, pero después ya desde el segundo, al menos son, son tres, electivos que ustedes deberían estar tomando, ¿ya? Eh, entonces, en el dos, tres y cuatro, deberían tomar un curso lectivo, en el cuarto módulo, también ahí ya lo dejamos un poquito más tranquilo, porque creemos que desarrolle su tesis, y el primero también, para que no sea tan brusco el cambio. Ok. Eh, ¿cuántos cursos lectivos? ¿Se tiene flexibilidad entonces para decidir ir un día a clase especial y otro online? Claro que hay flexibilidad, lo vamos a hacer híbrido, ¿ya? Eh, lo único que hay que registrarse, pero sí, lo puede hacer, tiene esa flexibilidad que está preguntando Micaela. Y después, Juan Carlos Belmar, ¿de qué se trata el test? El test es un test de conocimiento, eh, sobre, alguna intrusión, eh, de negocios, comprensión de lectura, eh, también hay alguna lectura por ahí en inglés, eh, y también de desarrollo, de desarrollo pensamiento lógico, ya, eso se trata el test. ¿Se pueden adelantar Ramos? Los Ramos, lo que puede adelantar, eh, ¿qué está preguntando Carlos? Oli, no veo bien el, Oliveros, Carlos Oliveros, ¿se pueden adelantar Ramos? Sí y no, porque los cursos que son core, se van dando una vez al semestre, o sea, una vez por módulo, entonces, no podría adelantar, porque no se va a dar justo cuando tú lo quieras tomar, pero sí podría adelantar en los cursos de, los cursos de lectivo, ¿ya? Entonces, si es que quieres tomar más cursos, quieres tomar todos los cursos de lectivo de una, lo puedes hacer, pero, eh, puede ser pesado, y también tienes que considerar que, eh, también tiene, te tienen que dar las horas también, porque como los cursos son vespertinos, entonces, tienes que tener los días para que, para poder hacerlo, ¿ya? Y hay varios cursos que son con, con asistencia obligatoria. El CFI 1 versus el Magister, no entiendo cuál es, Ricardo Mieres, si hacer el CFI 1 versus el Magister Evening, eh, yo me imagino que, si bien no hizo la pregunta, pero yo creo que me quería preguntar, si, ¿qué es mejor hacer el CFI 1 versus el Magister Evening? Eh, si es que no, me imagino que eso lo quería preguntar, eh, entonces, primero que nada, ambos son buenos, el CFI y el Magister, pero el Magister es un grado académico, ¿ya? Entonces, eso, te va a ayudar, yo creo que quizás para tu carrera, te va a ayudar un poquitito más el Magister. Hoy día, hoy día recién estaba hablando con unos exalumnos, estábamos conversando, estábamos haciendo un proyecto junto, eh, yo estaba, me estaba diciendo sobre el CFI, me decía, que, que, no está seguro de hacerlo, porque, ya todos tienen CFI, entonces, como que no hay una diferencia, en cambio el Magister no todos tienen. Especialmente si es que es de la Chile, ¿ya? Eh, hay descuentos, después Javier, Barrio Nuevo, pregunta si es que hay descuentos para regiones, ahí, Susana, quizás me puede ayudar un poquitito con eso, por favor, yo no me acuerdo de, sé que hay descuentos para regiones, pero no sé si es que extranjero. Eh, gracias profesor, eh, quería aprovechar de esta pregunta para contarles de que, eh, bueno, primero responder que sí, hay descuentos para extranjeros que no residen en Chile, eh, eh, es un 20%, ya, pero quería contarles un poquito el sistema de descuento, que en el fondo, eh, nosotros en este instante estamos con un descuento de un 17% por pronta matrícula, al que se suma el 3% por haber presenciado esta charla, ¿ya? Por lo tanto, ya tienen un 20% de descuento. Ahora, eso, eh, no se suma con ningún otro, excepto el de pago contado, que es un 5%, ¿ya? Eh, por lo tanto, hay personas que en vez de un 17%, como la persona extranjera que está preguntando, podría aplicar un 20%, eh, que es un poquito más alto que el otro, o una persona de regiones, también podría aplicar un 20% en vez de un 17%, ¿ya? Hay descuentos un poquito más altos que, perdón, con el mérito académico, por ejemplo, viendo el ranking de egreso, eh, si están dentro del 20% superior de su promoción, eh, pueden tener un 20% o un 25%, dependiendo de las carreras que estudiaron, ¿ya? Eh, así es que, eh, como son, eh, hartos factores, en realidad vamos a comunicarnos con ustedes en forma individual, eh, uno por uno, dentro de la próxima semana, yo creo, para que veamos la mejor opción, siempre se aplica el descuento más alto que el que pueda acceder cada persona, de acuerdo a su situación personal, en realidad. Así es que, nos vamos a comunicar con ustedes para poder, darles esa información, eh, individual, ¿ya? Muchísimas gracias, Susana. Eh, es súper importante lo que dice Susana, porque todo, todo el equipo de admisión, eh, son súper buena onda con eso, porque les van, van a calcular todo, para que sea, maximizar el descuento que ustedes puedan acceder, así que, los descuentos más grandes son esto de hacerlo con más tiempo, y el hacerlo con más tiempo tiene ciertos beneficios, como les decía, porque de verdad, y Susana lo, lo sabe bien, es que, eh, mucha, en la universidad que ustedes, se estudiaron en la FEN, es súper fácil, pero nosotros tenemos los registros automáticos, pero, incluso en la misma Universidad de Chile, en otras facultades, a veces, se demoran su tiempo en emitir los certificados, de egreso, su nota, etcétera, entonces, háganlo con, con tiempo, eh, es súper importante eso, y así, adicionalmente, también tienen descuento. Claro, apoyo en eso, que efectivamente también, aparte, se demoran a veces los recomendadores en contestar también, por lo tanto, mínimo a veces el proceso se demora como un mes, entonces, nosotros estamos ya en diciembre, si postulan dentro de, la respuesta la van a tener en enero, en febrero, la universidad, si bien nosotros trabajamos, estamos como medio, media carga en el fondo, entonces, la idea es que, ojalá, en enero tengan la respuesta, para que así en marzo puedan, ya confirmar financiamiento y matrícula y todo eso. Ya. Perfecto. Eh, después, ahí está, me salte una pregunta, pero la vamos a contestar también, documentación a leer para el test. No, el test, no es necesario, eh, de hecho, el test, nosotros queremos ver la parte lógica, comprensión de lectura, eh, y conocimiento mínimo de finanza, entonces, si es que está en el área afín de finanza, no tendría ningún problema con el test, así que no es necesario estudiar, si es que está en el área afín de, de finanza, o incluso si es que no, no está en el área afín, a lo mejor en ingeniero matemático, o médico, o abogado, pero te dedicas a la finanza, o tiene algo, una relación con finanza, tampoco deberías tener problema. y después, ahí está con la, eh, pregunta de descuento para los extranjeros, después Micaela, eh, dice, alumnos que hayan hecho un diplomado en la FEN, cuentan como exalumnos con derecho a descuento, ah, es una buena pregunta, Susana. Sí, correcto, tienen, aplica, en un 20% de descuento por ser exalumnos de la FEN, se suma este 3% de la asistencia, de la presencia en la charla, y además el 5% si es que pagarán al contado, ¿ya? Sí, aplica. Súper, eh, después dice, ¿cree que se va a recomendar realizar el magister si trabajo como analista de modelo de riesgo? Eh, me pregunta F. Salazar, y sí, claro, o sea, depende de qué es lo que tú quieras hacer, pero obviamente aquí vas a aprender otras, otras cosas, ya que, que seguramente a lo mejor no ha aprendido en el pregrado, en la práctica, no, el magister está orientado, es intenso el magister, estamos en la Universidad de Chile, esto es rudo, pero bueno, eh, pero está organizado de tal forma que una persona que trabaja, y que se organiza bien, no puede pasar sin problema, o esforzándose y organizándose, sí, así que, totalmente recomendable de aprender, ya, especialmente en la parte de modelo de riesgo, hay una serie de cosas que, que muchas veces la gente que trabaja en back office, no sabe de cómo, si bien tiene la intuición, pero quizás nunca han estado tanto en la parte de, de mesa de dinero, cierto, u otros procesos, que también es importante entender, y también, eh, la formación como global, también con los cursos que ustedes tomen de finanzas internacionales, hay una serie de conocimientos que podrían ser útiles, para una persona que hace modelo de riesgo, eh, después dice bibliografía para preparar el test, ah, eso ya lo contesté, eh, ¿cuál es la fecha y el límite para optar a descuentos de la pronta matrícula? La pronta matrícula son 90 días antes de comirse el, el magister, ¿cierto, Susana? Exacto, exacto, por lo tanto, eh, en febrero, el, el, los primeros días de febrero, vence el plazo para matricularse, eso quiere decir de que por lo menos un mes antes, tienen que iniciar el proceso de postulación, considerando que se demore un mes la, la, la postulación, así que por lo menos, a más tardar los primeros días de enero, se tendrían que estar postulando. Exacto, y significa que los primeros días de enero, es que tendrían que estar pidiendo ahora ya, todos sus papeles. Claro, claro. Eh, las cartas de recomendación, pedir los papeles en la universidad, etcétera. Sí, por lo menos los papeles de la universidad. Sí. Porque además las universidades empiezan a tomarse vacaciones durante, siempre es en febrero, pero algunas privadas igual se, se toman algunos en enero, entonces se pone más lento en enero todo el proceso también, en las universidades para pedir los certificados. Claro, sí, después, eh, Carlos Oliveros pregunta las recomendaciones, ¿deben ser académicos? ¿o pueden ser profesionales también? No, sí pueden ser profesionales, de hecho, a nosotros nos gusta más que sean profesionales, porque este es un programa orientado a profesionales, también pueden ser académicos, lo importante es que si es que es profesional, no puede ser alguien de tu misma jerarquía, tiene que ser o tu jefe, o alguien más arriba que tu jefe. ¿Ya? Eh, ¿quién más está preguntando, Micaela? ¿Es recomendar realizar el magisterio para analistas de inversiones, para aquellos que quieran dedicarse a la docencia, o para aquellos que quieran aprender en el futuro con su propio negocio? Es para ambos, ya, para ambos nosotros les enseñamos, eh, para las personas que quieran dedicarse a la docencia, sí, porque nosotros les vamos a enseñar bien las cosas, pero también para, esto va a ser práctico, entonces también para, para hacer sus inversiones. Perfecto, y después, ah, y ahí estamos con las preguntas, ¿alguna otra pregunta adicional? ¿Alguien? ¿No? Viene una, parece. Ahí viene una. Respecto al programa Full Tank, nos quería preguntar algo, Micaela. ¿Alguien? Los del Full Time, te voy a explicar cuál es la diferencia entre el Full Time, el Evening y el Weekend, ¿ya? En ambos, en los tres programas, es el mismo programa de finanzas, es el, después cuando tú te titulas, no dice Magister de Finanza Full Tank, no dice Magister de Finanza Evening, no dice Magister de Finanza Weekend, ¿ya? Por lo, por lo mismo, y de hecho nosotros estamos acreditados como Magister de Finanza, los tres programas al mismo tiempo, entonces nosotros tenemos que enseñar exactamente lo mismo, ¿ya? Ahora, en general, en el Evening y en el Weekend, o sea, no es que en general, el Evening y el Weekend, estamos orientados a profesionales, ejecutivos que ya tienen experiencia. Ahora, el Full Time, también, ustedes lo podrían tomar, si es que quieren, pero obviamente durante el día, ¿ya? En el Full Time, como les explicaba durante la presentación, enseñamos lo mismo, pero vamos un poquitito más lento, que en el Evening y que en el Weekend, porque los alumnos que tenemos, son los que recién salen de Ingeniería Comercial, y no tienen experiencia, entonces por eso tenemos que ir un poco más lento, y por eso demora un poquitito más, pero se enseña exactamente lo mismo. Esa es la única diferencia, y en el Weekend y en el Evening, va a tener, tus compañeros van a ser distintos también, porque tus compañeros al menos van a tener algunos años de experiencia, en el Full Time, la mayoría, diría que el 80%, son alumnos que recién terminaron de Ingeniería Comercial, y están pasándose al Magisterio. Esa es la unidad, pero se enseña exactamente lo mismo, y entonces el mismo programa, sé que esa es la pregunta de Micaela, es exactamente lo mismo. Después dice, ¿las clases podrían ser siempre online, si así se requiere, o será híbrido? A lo mejor no lo expliqué bien, pero lo voy a explicar de nuevo, porque puede ser que yo no, hay una gran probabilidad de que no lo haya explicado yo. Entonces, el programa, originalmente, antes de que ocurriera lo de la pandemia, era presencial. Después de que ocurrió la pandemia, nuestra política, es que una vez que partimos un programa, nosotros sabemos que ustedes tienen compromiso, a lo mejor hay algunos que se han ido a regiones, algunos están acá en Santiago, algunos están acá, si bien están acá en Santiago, pero están en su casa, y no están teniendo movilidad, porque a lo mejor tienen alguna razón médica, lo que sea. Entonces, después de la pandemia que ocurrió, nosotros, cada vez que partimos el programa, tomamos una decisión, nosotros la decisión la tomamos hace tres meses atrás, o dos meses atrás, y dijimos, ok, todos los que van a comenzar el siguiente core, que van a hacer ustedes en mayo, nosotros los vamos a comprometer con ustedes, que sí o sí, sí o sí, el programa va a ser híbrido. ¿Qué significa híbrido? Que, cuando se pueda ir a la universidad, las clases se van a hacer híbridas. ¿Y qué significa que se van a hacer híbridas? Que el profesor va a ir, y que los alumnos que quieran van a ir. Y algunos alumnos que no quieran ir, o que no puedan ir, lo van a poder seguir tomando en forma online. Obviamente, si es que nos cierran, o nos ponen en cuarentena, tenemos que cerrar la universidad. Entonces, no podemos hacerlo, o sea, híbrido. Igual va a seguir el programa, igual va a seguir el programa, pero online. ¿Ok? Entonces, por eso me refiero a que es al menos híbrido en términos de no presencialidad. ¿Ya? Entonces, las clases, las clases podrán ser siempre online, si así se requiere. Entonces, espero haberte contestado, ahí con esa pregunta, Carlos Olivero. Después, Micaela, el programa de este majista, ese, ah, ya, ahí ya, ya le había contestado también el, ah, es que nos lo preguntó dos veces. Parece que ahí, creo que ya te contesté, Micaela, así que no te contesté, pregúntame, no. El full time, ¿cuánto dura? No recuerdo cuánto dura el full time, bueno, estoy a cargo, Susana, ¿te acuerdas? Dura, creo que un poco más, como 24 meses. son dos años, en realidad. 24 meses. Son 24 meses, efectivamente. Sí. Hay evaluaciones, Micaela, ¿se realizan pruebas de cada ramo? ¿Hay evaluaciones para probar cada módulo? Sí, hay evaluaciones. Ahora, ¿cómo vas a hacer tu evaluación? Depende de cada profesor. Hay distintos, hay algunos profesores que hacen pruebas, por ejemplo, yo, no me gusta mucho hacer pruebas, hago presentaciones, pero también hago algunas pruebas, cortitas. Hay otros profesores que dan trabajo, hay otros profesores que sí, hacen, a lo mejor les dan una tarea de ejercicio con base de datos, eso va a depender de cada uno, de los profesores y también del curso, pero sí, todos tienen una evaluación. Nosotros tenemos que mandar una acta a la universidad, ¿cierto? Tenemos que subir lo que se llama la acta oficial, con una nota. ¿Ya? Entonces tiene que haber algún proceso de evaluación. Entonces todos los cursos, todos los cursos que te vas a tomar en cada módulo, tiene una evaluación. Y tu tesis también. ¿Ya? Después, Félix, dentro de la maña, ¿existen electivos de programación en Python? Sí, de hecho, nosotros usamos, o sea, muchas de las tareas son programando, porque usted sabe, finanzas, son base de datos y trabajo de datos. Entonces, nosotros nos gusta trabajar con los dos. Nosotros, cuando yo les doy, por ejemplo, también esto depende de cada profesor, yo les doy una tarea y que hay que resolver, hacer un portafolio, lo que usted, lo que se me ocurre en ese minuto, yo les doy la realidad que ustedes hagan en el programa que ustedes quieran. Lo pueden hacer en Python, en R, en Matlab, en C++, Fortran, Java, lo que ustedes quieran. ¿Ya? A nosotros, dado que se está usando muchísimo más Python y otro programa que se llama R, ¿Ya? Nosotros preferimos estos dos, R o Python, ¿Ya? Ahora, nos gusta un poquitito más R, te voy a explicar por qué, pero es casi igual, supongo, Félix, que sí que, yo creo que tú sabes, que Python y R es casi lo mismo, porque los dos son orientados a objetos, etcétera, pero R tiene la gran ventaja que tiene un poquitito más de herramienta estadística, que sirven y que es más fácil para el proceso de análisis de datos, ¿Ya? Pero, pero sí que tú quieras hacer la 3D en Python, yo creo que no va a haber problema. Y además, que si sabes Python, va a saber R, y adicionalmente, en los cursos, que se me olvidó poner, se nos olvidó poner, pero recién ajustamos la malla, pero ahora hay un curso de nivelación adicional que es de programación en R, al principio, ¿Ya? para ustedes hacer los que practiquen con R, y también las tareas las van a tener en términos de programación. Micael, nos preguntaron si el programa otorga becas. Hay los descuentos, pero no, no, no estoy tan seguro de que haya becas, ¿cierto, Susana? Susana, estás simbuteada, estás simbuteada. Gracias. Solamente sistema de descuentos en línea y en línea perfecto, sí, ahí solamente la parte de descuento. Después, Micaela pregunta, la, Micaela pregunta, ¿la tesis es personal o en grupo? Va a depender de tu tesis. Como yo te decía, tenemos la tesis o el AFE, ¿Ya? Hay veces que la tesis o el AFE se hacen en grupo, ¿Ya? Que no es siempre. El AFE que esta actividad de formación es equivalente que se hace una evaluación de una empresa y se ¿Javiera? ¿Max? Sí. Se nos cayó la Susana, ¿cierto? Sí, se le tiene que haber ido del internet. Ah, ya, perfecto. Sí, está como me voy a pegar al final. Ya, en verdad, iba a volver, estoy seguro. Ya, entonces, con respecto a la pregunta de Micaela, uno tiene esta actividad de formación equivalente que es la evaluación de una empresa y si la empresa es un poco más compleja, por ejemplo, tenemos a veces evaluaciones de empresas que son internacionales, entonces ahí a veces hacemos evaluaciones en grupo, pero no siempre es así. Y también, en tu tesis y que querés hacer tesis, también podría ser en grupo, pero generalmente cuando en grupo al final, si bien a lo mejor los alumnos trabajan juntos, pero después se dividen en algún punto, o sea, en algún punto, ya, o sea, nosotros igual tenemos que evaluar de forma individual, más o menos, ya, entonces, espero que haya quedado claro ahí con la respuesta. La tesis puede ser de carácter práctica, claro, cuando es la actividad de formación equivalente que una evaluación de una empresa, en detalle, eso es súper práctico, y también, si quieres hacer una tesis que sea práctica, también puede ser, el tema de la tesis es que tú tienes que buscar un profesor guía, y ahí la tesis la tienes que conversar con ese profesor. Y ahí después, Carlos dice, igual Python tiene muchas librerías similares a RR, son similares, sí, Carlos, yo trabajo, yo tengo, trabajo con distintas personas que coautores o cuando hago consultoría o cuando estoy con mis alumnos, algunos usan R, algunos usan Python, otros usan MATLAB, otros usan Java, otros usan C++, al final, es la misma cuestión. Yo, cuando aprendí originalmente a programar, hace años atrás, aprendí C++, entonces, pero al final, es toda la misma cuestión, así que, de hecho, R y Python, que yo trabajo con ambos, son casi iguales, así que, claro, cuando declara algunas variables, pero la misma cuestión. Después, súper, sería genial, está súper, sobre todo, para econometría, hay ahí, ya no dice, hay vinculaciones para seguir un doctorado, bueno, este es el programa Magister, ya, obviamente, en el programa Magister, tú vas a conocer a profesores, y una vez que tú conoces a esos profesores, te puede eso ayudar después en el proceso de, o postulación al doctorado acá en la misma FEN, ya, para hacer un proyecto y te metan al doctorado aquí mismo, o, con el profesor que tú estés trabajando, por ejemplo, haciendo tu tesis, ese profesor te puede ayudar a contactarte con, con sus coautores en el trajero, irse a estudiar afuera, yo he tenido varios alumnos que trabajan con, estamos trabajando en un proyecto junto con mis coautores, y mi coautora, no sé, en Australia, me dice, oye, este tipo sube, bueno, ¿qué no se viene a hacer el doctorado? y le digo, ya, sí, y le pregunto a él si se quiere ir y se va, pues, hasta a veces le han pagado todo con beca y todo, entonces, hay distintas formas, o hacerlo acá, o hacer, pero no hay una forma, un camino oficial, ¿ya? Tú, dado que vas a estar acá, vas a conocer a los profesores que hacen cursos en el doctorado, yo hago, por ejemplo, cursos en el doctorado, el Erwin hace cursos en el doctorado, bueno, casi todos hacemos cursos en el doctorado, entonces, tú los vas a conocer y ahí hay una potencial posibilidad, de acá mismo en la FEN o después seguir en el futuro en otro lado. Súper, parece que ahora sí, o hay alguna otra pregunta adicional. ¿Estamos ahora? Parece que sí. Vamos a esperar un minutito más, por si es que viene alguna otra pregunta, capaz que a Micaela le gusta hacer estas preguntas y que está súper bueno Micaela, así que vamos a esperar un minutito más si hay alguna pregunta adicional. Así que, súper genial, de todas maneras, yo creo que quizás a lo mejor también van a haber algunas preguntas que a lo mejor no han sido contestadas acá, como dice la Micaela, es una decisión difícil, entonces, por favor, escríbanos, nosotros estamos súper interesados, como les decía, pero nosotros es muy, muy importante tener lo mejor de Chile, los mejores alumnos. Nosotros, a diferencia de otras universidades, que también son buenas, pero nosotros no hacemos tanto marketing, nuestro mejor marketing son nuestros mismos exalumnos, que les va bien en la vida. Entonces, a nosotros nos gusta tener buenos alumnos, porque de esa forma, después a ustedes les va bien, a nosotros nos va bien y a todos nos va bien. Entonces, un win-win. Así que, obvio que es una decisión difícil y entre más les preguntemos, te están más preparados cuando lleguen en el proceso de postulación y ojalá que queden. Las entrevistas comienzan apenas más de los papeles. Yo generalmente, yo estoy teniendo entrevistas, al menos una o dos entrevistas a la semana, en este tiempo, después empiezan a acumularse un poco más, pero si tú lo haces ahora ya y tus papeles avanzan rápido, en dos semanas podría tener una entrevista contigo, no sé. Después dice, ¿cómo funciona el trabajo? ¿Qué es la opción para no hacer la tesis? ¿Este se puede pasar a una empresa que no sea en la que trabajo? Sí, obvio que tiene que ser una empresa en la que no trabaja, tiene que ser una empresa distinta. De hecho, no existe la posibilidad de que sea en tu misma empresa. Tiene que ser en otra empresa que nosotros te vamos a dar, te vamos a asignar, obviamente va a haber un proceso y que nosotros vamos a tener una lista, tu postula y todo. Y el proceso, claro, ahí tú la vas a evaluar desde cero, ¿ya? Con un profesor guía que te va a estar ayudando y también adicionalmente con el proceso del taller de la FE, que es el taller que te va ir enseñando como pasito a pasito cómo hacer una buena evaluación. Genial. ¿Viste que estuvo bueno esperar un minutito o más preguntas? Vamos a esperar otro minutito más, por si es que hay alguna otra pregunta y ahí, si no, después ya cerramos. Así que, genial, pues, espero que verlo entonces en mayo en el programa y como les digo, de verdad, hagan esto con tiempo porque los papeles, las cartas de recomendación, los certificados de título, todo eso se demora muchísimo. Las universidades son bastante lentas en todo el proceso. ¿Ya? Así que, por favor, háganlo con tiempo porque después, si no, todo se empieza a retrasar y la idea es que también tengan el máximo de beneficio en términos de descuento. ¿Ya? pueden enviar nuevamente el correo con todos los requerimientos por la postulación. Ahí está en la presentación. En todo caso, Micaela, tú te metes a la página web y ahí está el email y ese email le va a llegar directo a Susana, que se nos cayó a Susana, pero le va a llegar directo de una a Susana y te va a responder. Sí, además, informar de que nosotros también durante la semana, mañana o la próxima semana, nos vamos a estar contactando con ustedes, saber su interés respecto al programa que tuvieron después de la charla, si quedaron con mayores dudas y ahí los podemos estar ayudando en todo lo que necesiten. Así que vamos a estar en contacto. Perfecto. El test no es presencial, es online. Es la última pregunta que estaba por ahí. Ya. Así que eso. Estamos entonces. Ya buscadera Maxi y Susana que seguramente después a lo mejor ve el video y también le agradezco. Así que y muchísimas gracias a todos los asistentes. Como les digo, ojalá que nos veamos en mayo cuando parta. Bueno, antes porque tengo que tener la entrevista con ustedes para el proceso de aceptación. Así que muchísimas gracias por atender a esta charla y sería un agrado tenerlos como alumnos de la Universidad de Chile. Muy bien. Muchas gracias, profesor, por la charla informativa y gracias a todos los asistentes. Ahora los vamos a dejar con unos videos para ir cerrando. Que tengan buena tarde. Chao. 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 ¡Gracias!